Ok, bienvenidos una vez más a mi canal. Comunidad, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien y que todas sus operaciones se encuentren en color verde. En este video les voy a contar un poco de este broker, este exchange llamado BitMart. Les voy a mostrar todos los beneficios y todo lo que podemos hacer dentro del exchange que realmente es muy pero muy interesante. Algo muy interesante que podemos hacer dentro de BitMart, por ejemplo, es un evento que se llama Venta Flash. Nosotros podemos participar todos los miércoles de estos eventos en los cuales vamos a poder comprar criptomonedas con 50% de descuento. Es decir, que podemos comprar criptomonedas a mitad de precio. Yo ya estoy participando y la semana que viene voy a estar comprando XRP con 50% de descuento. Obviamente en este video les voy a explicar el funcionamiento, les voy a explicar cómo nosotros podemos hacer para participar de este tipo de eventos. Además, déjenme decirles algo que dentro de BitMart existen más criptomonedas que en Binance. Les repito, dentro de BitMart existen más cantidad de altcoins que dentro de Binance. Justamente es por eso que todas las semanas se dan nuevos launchpad. Es decir, que dentro de estos eventos, los launchpad además, nosotros podemos participar y tenemos la posibilidad de comprar criptomonedas antes de que salgan al mercado. Y son criptomonedas que las compramos antes de que salgan y una vez que se listan y están en el mercado, bueno, tienen gran potencial para subir de precio. Bien, si nos vamos a CoinMarketCap, nos vamos a la sección de Brokers, de Exchange, podemos ver que BitMart se encuentra número 16, número 15, siempre. Bueno, al momento de grabar el video está número 16, con un buen puntaje. A mí realmente me parece un exchange de excelencia y justamente es por eso que yo les traigo este video al canal. Bien, básicamente lo que podemos hacer dentro de BitMart es lo que hacemos en cualquier exchange, pero tenemos cosas que son particulares, que únicamente las podemos conseguir dentro de BitMart. Bueno, ¿qué podemos hacer? Básicamente comprar y vender criptomonedas, podemos hacer trading en spot, podemos hacer trading de futuros. Por ejemplo, yo, fíjense que tengo un long, ahora estoy operando en long, tengo un long abierto con la moneda de BTC, con 5X y apalancamiento. Bueno, mi precio objetivo se encuentra más o menos por los 27, 27,200. La verdad que es un lindo exchange para hacer trading de futuros, trading en spot, pero bueno, lo que a mí más me interesa es la sección de los launchpad y la sección de las ventas flash. La verdad que a mí me vuela la cabeza poder comprar criptomonedas a mitad de precio, con 50% de descuento. Pero bueno, ahora les voy a explicar todo el funcionamiento, cómo hacemos para poder participar. Obviamente que esto tiene un límite, no podemos comprar la cantidad que queremos, tiene un límite, pero está buenísimo porque todos los miércoles se van dando estos eventos. Y además, dentro de este evento de los miércoles, de las ventas flash, se dan las monedas más populares. Por ejemplo, BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, etc. Bueno, además tenemos la plataforma de copy trading, que por el momento aún está en estado beta. Y después una sección importante también es la sección del staking, acá donde dice saving, que nosotros podemos generar ingresos pasivos. Podemos ganar 5% anual, 10% y hasta 20% anual, únicamente por hacer staking, por dejar bloqueadas nuestras monedas y de esa forma generar ingresos pasivos. Pero bueno, vamos acá a la sección de promociones, que como les digo, es lo que a mí más me llama la atención. Y les voy a explicar cómo hacemos para participar de las ventas flash. Bien, en este caso, este miércoles, tenemos el evento con la moneda de XRP. Yo ya estoy participando, yo ya estoy dentro de la lista blanca del Y-List. Y afortunadamente voy a poder comprar algunos XRP con 50% de descuento, a mitad de precio. Bien, vamos a lo más importante. ¿Cómo podemos hacer para participar de este tipo de eventos? Bueno, tenemos que cumplir alguno de estos dos requisitos y estos requisitos son excluyentes. Es decir, ingresas completando un trade, es decir, se agarran 100 trades aleatorios que operen más de 1000 dólares con los pares de Bitcoin, Ethereum, ARB, XRP, etc. Y de esa forma se ganan un lugar dentro del Launchpad, en la lista blanca. O si no, el segundo requisito, tenés que convertirte en uno de los mejores 5 traders elite de API. Eso está un poco más difícil, pero bueno, todo es posible. Estos dos requisitos son excluyentes, es decir, que si vos ingresas por uno, no podés ingresar por el otro. Pero bueno, como siempre yo les digo, les recomiendo que vayan a mirar atentamente lo que es esto de términos y condiciones, ya que acá ustedes van a poder ver de forma clara, de forma 100% transparente, cómo participar. Qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Pero tranquilos que yo les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que puedan venir a leer y se puedan empapar un poco del tema. Bien, en este caso tenemos la venta de XRP con 50% de descuento este miércoles, pero las próximas semanas vamos a seguir teniendo otras monedas. Además, tenemos la sección de los Launchpad. Fíjense que hace unas semanas, por ejemplo, tuvimos para comprar la moneda de Doge, pudimos comprar la moneda de Dogecoin a mitad de precio. Y bueno, como pueden ver, la lista es demasiado larga. Todas las semanas se van dando este tipo de Launchpad. ¿Qué es un Launchpad? Bueno, déjenme que les explique de forma bien clara. Un Launchpad es un evento donde nosotros podemos comprar un ticket, por ejemplo, de 20 dólares, y si ganamos, vamos a ganar 40 dólares. Es decir, ganamos el doble de la moneda que compramos. ¿Cómo compramos los tickets? Bueno, necesitamos tener básicamente esta moneda, BMX, que es el token nativo de BitMart. A mí generalmente me gusta acumular monedas nativas de los brokers, y BMX me parece interesante sobre todo porque la podemos utilizar justamente para esto. Para poder bloquearlas y generar ganancias en ticket. Ok, déjenme aclarar algo. Para poder participar de estos Launchpad, ustedes necesitan sí o sí tener la verificación KIC. La verificación KIC la hacen muy fácil. Tienen que poner su nombre, apellido, foto de su documento, y bueno, básicamente eso. Ok, ¿cómo funcionan los Launchpad? Nosotros necesitamos tener monedas de BMX, o sea, la moneda nativa del exchange, y automáticamente el broker hace fotos instantáneas y se da cuenta de la cantidad de tokens que vos tenés dentro de tu billetera de spot. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, cierta cantidad de monedas BMX en tu wallet, bueno, vas a ser asignado y te vas a ganar un ticket, dos tickets, etc. Esto lo tengo explicado acá. Vamos a ir acá a la guía del usuario del Launchpad, y vamos a ver más en profundidad, en detalle, cómo es el funcionamiento. Bueno, ¿qué es BitMart Launchpad? BitMart Launchpad es una oportunidad para que los usuarios puedan comprar tokens en algo que se llama oferta inicial de moneda. Esto es una oferta inicial de moneda. Lo bueno de BitMart es que siempre se listan monedas que son propias de BitMart. Es decir, monedas que se listan únicamente dentro del exchange. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de comprarla, holdearla, y ver si pueden explotar, subir de precio, y de esa manera nosotros generar un beneficio. Bien, entonces, ¿cómo calcular las tenencias de BMX? Como le dije recién, ustedes necesitan tener BMX dentro de su billetera, de su wallet, y automáticamente se van a sacar fotos instantáneas. Se llaman Snapshot, que lo hace de forma automática el broker, para saber cada cuenta, qué cantidad de BMX de tokens tiene. Bueno, básicamente funciona así, y si vos, por ejemplo, tenés más cantidad de tokens de BMX, bueno, vas a poder ganar más cantidad de tickets, ¿ok? Imaginate que vos te ganás un ticket para la preventa de Dogecoin. Bueno, en realidad, preventa no, Launchpad. Te ganás, por ejemplo, un ticket. Bueno, entonces vos vas a ganar el doble de esa moneda que compraste. Si vos tenés dos tickets, bueno, vas a ganar cuatro veces. Es decir, que nosotros ganamos el doble de lo que tenemos. De todas formas, yo acá les voy a dejar también esta página en la descripción del video, para que puedan venir a enterarse bien cómo es el funcionamiento. Bien, ¿puedo participar varias veces en la misma actividad? Obviamente no, solamente se puede participar una vez por cada actividad, y el número de tickets no se puede modificar después de una participación exitosa. Bien, si la participación tiene éxito, los activos se van a bloquear en tiempo real. Es decir, si vos tenés un ticket y salí ganador, automáticamente se te van a convertir en las monedas. Vas a tener las monedas del Launchpad dentro de tu wallet. Bien, algo que me parece sumamente interesante también, es que dentro de Bitmark tenemos un mercado NFT. Pero nosotros podemos comprar un NFT que nos da la posibilidad, nos da poder de votación. Entonces, hablando de los Launchpad, nosotros podemos comprar un NFT que es único, lo compramos una sola vez. Y de esta forma nosotros tenemos poder de voto. Es decir, que podemos votar y podemos decidir qué token se va a listar, qué token no se va a listar. Así que eso también me parece realmente interesante. Podemos tener voz dentro de la comunidad de Bitmark. Y por último, les quiero hablar del sistema de afiliados, que si ustedes son influencers o si ustedes tienen redes sociales grandes, se pueden hacer afiliados de Bitmark. Y se pueden generar unas buenas ganancias. Por ejemplo, se pueden llevar comisiones de sus referidos y muchas cosas más. Bueno, para poder ser afiliado, primero paso uno, se tiene que hacer una cuenta de afiliado. Paso dos, tiene que enviar una solicitud a continuación. Y paso tres, tiene que publicitar su enlace de referido en todas sus redes sociales. Obviamente que tenemos algunos requisitos, como por ejemplo, necesitas ser un influencer con más de 500 seguidores. Y tenés que haber traído varios usuarios referidos en los últimos tres meses a la plataforma de Bitmark. Igual de todas formas, ustedes se pueden poner en contacto, pueden enviar una solicitud para poder empezar a promocionar este exchange y generar algunos ingresos de más. Bien chicos, si ustedes tienen alguna consulta, si quizás se enredaron un poco con el tema de los launchpad y con el tema de las ventas flash. Bueno, obviamente ya saben que me pueden dejar todos los comentarios que quieran en la descripción del video. Que yo, con mucho gusto, se los voy a estar respondiendo. Recuerden también que dentro de Bitmark pueden hacer autotrading. Ojo, ojo con eso que también está interesante. Yo tengo un canal VIP. Fíjense que dentro de mi canal VIP yo les comparto señales. Y ustedes estas señales las pueden seguir con un solo clic si ustedes tienen el robot de Cornix. O directamente ustedes pueden conectarse. Fíjense que dentro de Bitmark podemos utilizar Cornix. Fíjense, acá dice Cornix. Entonces, ustedes se pueden crear una cuenta en Cornix. Pueden crear un API K. Ese API K lo conectan al canal VIP. Y bueno, pueden hacer autotrading. Cada vez que yo comparto una señal, a ustedes se les va a abrir de forma automática en su exchange. Bien, espero que se haya entendido. Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber en los comentarios. Yo ya estoy participando para la venta flash de XRP. Y dentro de mis canales de Telegram les voy a estar mostrando. Les voy a estar compartiendo a ustedes el procedimiento. Cómo viene, cuántas monedas de XRP yo voy a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, mi nombre es Marco. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.